Cuando yo debuté, todos me trataban como si yo ya tuviera dos años en el equipo, o sea, como si nada. Platiqué con... ¿Cuándo debutaste? Cuando debuté con Torres Nilo, y Torres Nilo me preguntó, es muy religioso él, me preguntó, pues, ¿crees en Dios? Y yo, ¿no? Pues sí, y me dice, ¿no? Confía, por algo estás aquí, él te va a ayudar. Y ya me empezó a contar yo cuando debuté y así, o sea, te hablan de una manera que te da confianza. Me hablé también con Fraga, un portero que está ahorita en Puebla, con Abuel, con el profe de porteros, o sea, gente que ya tiene mucha experiencia y que sí te tranquiliza de cierta manera, que te dicen, o sea, es normal. Si no estás nervioso, entonces significa que no eres humano, todos estamos nerviosos y lo vas a hacer bien, tú no tienes ahorita nada que perder, tienes todo que ganar porque te están dando la oportunidad y así. Y sí, sí, sí influye. No de todo, o sea, a lo mejor hay jugadores que nomás te voltean a ver y una vez en seis meses y ya es todo, o sea, depende de la personalidad de cada quien. Pero no pasa eso también, que los jugadores se centran nomás en lo que tienen que hacer y no conviven con los demás dentro de las instalaciones. Porque ya ves que se criticaba mucho lo de la BBC cuando estaba Cristiano, Benzema y Neymar y Neymar y Gareth Bale y le decían que no, pues es que la MCN está cumpliendo mucho porque son amigos dentro y fuera del campo. Y Cristiano, la neta, pues somos atletas. A mí no me interesa cotorrear con ellos si no tengo que jalar con ellos y eso no está impactando. No sé cómo lo hayan visto o cómo lo has vivido, hayas visto tú que suceda. Tiene razón, ambas partes, Cristiano tiene razón de que somos profesionales, lo hacemos, nos entendemos, pero también me ha tocado que los grupos más unidos en el vestidor son los que mejor funcionan. Si hay un vestidor roto, no digo que no funcione, pero sí es más complicado. No se, no se dan tan bien o puede haber problemas. Pero sí, yo no lo vi personalmente, pero cuando está en Tigres, los que son un año menores que yo, casi todos vivían en la casa del club. Entonces todos eran hermanos, todos se amaban y quedaron campeones ese torneo. Entonces muchos de nosotros, los más grandes, dijimos, pues sí tienen que ver, pues todo el tiempo se ven, todo el tiempo conviven, se dan muy bien. Para mí sí tiene que ver un vestidor junto y que sean amigos. No tanto, Cristiano tiene un poco de razón, pero sí te da un plus. Es un plus eso del vestidor unido. ¿Pero qué crees que sea lo del plus? O sea, como que la comunicación, el autoestima, el apoyo. Sí, el apoyo, ándale, el apoyo y la autoestima. Y que en el campo, en vez de, si fallas algo, a lo mejor un vestidor roto de que, no, este güey, o te hacen caras, te voltean, de que, no, pues ya, ¿para qué corro? Y si, por ejemplo, un, un contención, pierdo un balón, el lateral se va a partir la madre porque es su amigo, o sea. Y un vestidor roto, el lateral, en vez de partirse la madre, pues ya a ver si alcanzo a hacer algo. Siento que son las pequeñas diferencias que puede haber de un vestidor roto a un vestidor, a un vestidor unido. Pero, de todos modos, también el lenguaje con el que se hablan dentro del campo es importante a pesar de, de la, pues de la hermandad que tengan, ¿no? Porque no vas a hablarle tranquilamente si le estás exigiendo que cumpla un rol específico. Sobre todo porque sabes que puede hacerlo. Claro, pero tampoco le vas a... A mentar la madre. A mentar la madre, de que no, no. Pero, ¿cómo ves el trato en esos entonces? O sea, ¿qué tanto influye dentro del campo el hablar bien o el hablar tranquilo o el hablar con determinación, con exigencia? Es algo que a lo mejor nos está faltando un poco ahorita en el equipo de Chihuahua, tomando el caso. Que, que no... Somos unidos. Siento que es un grupo unido. No, no llegamos a ser una hermandad, pero somos unidos. Pero siento que por lo mismo no hay alguien que, vamos cabrón, o que exija o que te grite. O, no sé, no veo que un güey se ponga a exigir como si fuera un capitán, ¿sabes? El capitán a lo mejor es el que te habla, pero fuera de la cancha. Pero después del juego, ¿ya para qué? En el juego es lo importante. Y... ¿Pero sientes que es porque nadie lo ha asumido, porque es un proyecto nuevo o por qué? No, porque nadie lo ha asumido. A lo mejor hay alguien, no hay nadie que tenga ese rol, que no hay un capitán de... ¿Cómo se dice? De nacimiento. O sea, pues hay capitán que se hacen... Líderes, perdón. Líderes que nacen y líderes que se hacen. No hay... No hay alguno que... Siento que no hay algún líder, líder, líder tal cual. Sí se ve en el vestidor, claro, en todos siempre hay dos o tres capitanes que son los líderes. Pero en este no hay alguien que todos lo veamos como el líder, ¿sabes? ¿Crees que sea por tema de experiencia, por tema de edad? O sea, a lo mejor trayendo un jugador extranjero con mucha experiencia ya lo tomarías como un líder. A pesar de que no sea un líder, un líder nato, pero... Pero es diferente. Ah, pero ves la figura. Claro. Como que él tiene cosas que aportar y vamos a hacerle caso, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Pero no es necesario. ¿No es necesario tener un líder? No, no, no. No es necesario que sea un jugador extranjero o de experiencia. Con historial. Sí, cualquier güey está viendo en qué equipo fue que el que jugó Pepe, el del Porto. Sí. Jugó contra otro equipo y la vi en Facebook esa imagen que decía el capitán de... Cuando el capitán de este equipo, no me acuerdo qué equipo era, nació, Pepe ya tenía 180 partidos en primera división. O sea, el capitán tenía 19 años y pues te digo, no es necesario alguien de experiencia. Es alguien que tenga la personalidad. Y es algo que no se ha visto ahorita en el equipo. Nos hace falta un capitán. ¿Y en la temporada pasada no había alguien de ese rol? Sí, había uno. El lateral, el que era el capitán justamente. Andy. Andy se llamaba. Y ahora no. ¿Y cómo se siente? No, ahora no. O sea, ¿qué es la diferencia que tiene el capitán entonces? ¿Qué fue lo primero que empezaste a notar tú como portero? Me imagino que pues ves más, ¿no? Pues lo ves con respeto. O sea, desde la manera en cómo te habla. No necesita un capitán gritarte para que tú sepas que es el capitán. A lo mejor desde que llega al vestidor te saluda. Y, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? O sea, a diferencia de los demás. O se acercas y te ve mal de que, oye, ¿qué onda? No estás descansando bien. O sea, eso es lo que hace un capitán o un líder que se acerca con todos. Y creo que Andy, si te hace algún problema en el equipo o con un profe o con la directiva, no sé. Él te ayudaba a resolverlo, ¿sabes? Te podías acercar, ¿sabes? Que te puedes acercar con él. Y el capitán es el que tiene más comunicación con la directiva o así. Entonces, es la diferencia que hace que ahorita no haya alguien. O sea, eso dirías que también le falta al Chihuahua FC, un capitán. Un capitán. ¿Y por qué no has tratado de asumir ese rol tú? ¿Crees que no está en ti? A lo mejor la capitanía en el portero tiene menos peso. No, no, no. El contrario. Creo que también el portero sí se puede ver más líder. ¿Por qué? Sobre todo porque él no está dentro del campo. El rol de capitán lo sube muchas veces un mediocampista, por ejemplo. Sí, o un defensa central. O un defensa central. Es lo más seguro. Pero el portero es el que muchas veces es el de más personalidad. El que más habla dentro del campo. Por ejemplo, Casillas era un capitán innato. Porque Casillas sí era muy reconocido por estar tirando mierda. ¿Por qué? Sí. Pero, no. Pero era muy bueno. Pero lograba resultados. O sea, si no lograba resultados personalmente, pues no le iban a responder a esas exigencias. Y aparte, como en esta temporada, bueno, esta temporada no he estado jugando, pero como quiera la temporada pasada nunca asumí ese rol. O sea, no es algo que a mí me haya llamado tanto la atención de que yo quiero ser el capitán o quiero ser el líder. Trato de hacerlo lo que hace un capitán, pero sin quererlo tanto. O sea, si hablo, exijo. Yo creo que en un partido yo soy el que más hablo siempre. Pero aún así no... No lo harás importar a los jugadores. Sí, no lo he tomado tanto de personal, tan personalmente el reto de ser capitán. Porque no te interesa simplemente. Sí, no, no me interesa. Quieres que esté en ti el asumir ese rol. Quieres que sea complicado ser capitán a lo mejor. Sí, yo... Que tienes que poner más de ti, tanto fuera como dentro. El ejemplo, sí. Es un peso. El esfuerzo en todo. Sí, yo creo que lo mejor... No es la gran diferencia. Todos tienen que poner todo siempre. Pero un capitán sí es como que el más... Tiene que verse que hay siempre... Ser el ejemplo. Nunca... No sé, que no te expulsen por una tontada. Como Marcos Rojo en la final de la... Bueno, en la semi de la Libertadores que se quedó sin jugar. Lo expulsaron tontamente. Sí. Ajá, y pues ya no jugó a la final. Sí, porque... No, la verdad es que... Fue muy triste. O sea, Marcos Rojo tenía muy buenos... Tiene muy buenos números en Boca. Ajá. Y pues hace muchos años no llegaban a una final. Y ahora pues tuvieron la oportunidad y la perdieron por un gol, pero... Sí, 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 sí. Pero sí, no sé... Cómo se vive ya el fútbol en Argentina, ¿verdad? Sí.